¡Oe, oe! Un país como ninguno ¡Oe, oa! ¡Venezuela! ¡Oe, oe! Tierra de gente buena ¡Oe, oa! Mi país, tu país entonces Hay que defenderlo ahora Es el momento de juntos caminar Venezuela no te dejaremos sola Juntos con Maduro vamos pueblo ya es la hora Vamos hacia el futuro Que aquí seguimos luchando con Maduro Vamos hacia el futuro Que aquí seguimos luchando con Maduro ¡Ay, mi Venezuela! ¿Cómo no quererte sin...